¿Cómo que no se puede entrenar pecho con hombro? Esta es la rutina ¿Qué ha pasado mi gente? Estamos aquí en Infamous Gym Hicimos una rutina descomunal Una combinación como nunca de pecho y hombro Y vamos de inmediato a explicarles que fue lo que hicimos hoy 4 biseries, combinando uno de pecho y uno de hombro Los primeros ejercicios como les dije, uno y uno Vamos a aplicárselos por separado, pero son combinados El primero que hice fue press inclinado con barra Para empezar y llevarle bastante sangre a esa zona del pecho Pero le hicimos una pequeña variación para hacerlo un poco más intenso Nos estiramos de la banca, nos ponemos en la posición Vamos a llevarnos la barra a nivel del pecho, la parte más alta Casi que en la clavícula y vamos simplemente a subir y a bajar Pero todo va un hito hasta aquí Cuando bajemos, controladamente, lleguemos ahí hasta literalmente a la clavícula Ahí vamos a aguantar 2 segundos en cada repetición Entonces subimos, bajamos controlado y hacemos 1, 2 y subimos ya de una forma más explosiva No tampoco tan rápido, pero sí no tan controlada como cuando vamos a bajar O como cuando hacemos la parte negativa, ok? Entonces recapitulo, subimos normal y bajamos controlado Aguantamos abajo, 1, 2 y volvemos a subir Bajamos controlado, 1, 2 y volvemos a subir Así vamos a hacer 12 repeticiones para este primer ejercicio De inmediato me paré y me senté en la banca que tenía al lado para hacer press militar con mancuerna Que fue lo que hice en este Ya saben, nos sentamos, nos ponemos en posición Tomamos la mancuerna aquí a los lados Y subimos y bajamos como un press regular Pero también le hicimos una variación para hacerlo más explosivo, más dinámico y más fuerte Subimos, lo aguantamos arriba de la cabeza Y cuando vamos a descender lo hacemos muy lento Tardando unos 3, 4 segundos en cada repetición 1, 2, 3, 4 Y ahí volvemos a subir de una forma normal o explosiva Volvemos a bajar de la misma forma 3, 4 segundos y volvemos a subir Recuerden que cuando bajemos es que lo vamos a hacer lento Cuando subimos se va a hacer de una forma normal o explosiva, ok? Hicimos 12 repeticiones también de este ejercicio Recuerden que son combinados Es mi serie 12 de uno, 12 de otro Uno de pecho, uno de hombro Hicimos 4, 6, 30 segundos, 45 segundos de descanso No quiero que descanse mucho porque ese es mi A bajo la manga Para poder poner la rutina más intensa, más fuerte Y por eso que siempre le digo 30, 45 segundos en todas las repeticiones O en todos los setos, ok? Esta fue la primera combinación y pasamos a la segunda En esta segunda combinación igual hicimos un viserio o una viserio Mejor dicho, uno de pecho, uno de hombro Y esto fue lo que hicimos Agarramos la banca plana y vamos a hacer 3 de pecho ahí con mancuerna Subimos un brazo mientras el otro se mantiene abajo Cuando baja, el otro sube y baja también Mientras el otro también se queda abajo Ya cuando hayas hecho uno con cada uno Ahí vas a hacer uno con los dos Vas a hacer 12 de estas Recuerden que lo que estamos trabajando es más control No podemos hacer tampoco movimientos tan pesados Porque estamos trabajando hombro y pecho Muy en cuenta eso Cuando trabajan pecho, recuerden que el hombro trabaja también Es un músculo estabilizador y no podemos inventar al es muy pesado Porque no va a poder y más cuando lo estamos trabajando juntos Tú busca y si quieres prueba, porque para mí es más fácil poner las piernas abiertas Porque te va a dar un poco más de balance Porque mientras subes uno, sientes que ese lado como que te vas a ir Y te vas a caer de lado No necesariamente tiene que ser con los pies abiertos Para mí fue así Tú busca cómo te sientas más cómodo Si lo pones cerrado, si lo pones abierto Pero que sientas la estabilidad para que puedas subir y bajar Porque son varios movimientos y no tengas ese balanceo O no sientas que te vayas a caer Terminamos esas 12 repeticiones ahí Y de inmediato en la misma banca plana me volteé Hice elevaciones laterales ahí sentaditos que son más difíciles que de pie Porque no podemos hacer trampas, no podemos balancearlos ¿Y cómo la hice? Simplemente dejo las manos guindando Con las mancuernas en cada lado obviamente Y lo que vamos a hacer es subir controladamente Y bajándola controladamente si se fijan como lo hice Hasta el nivel de los hombros Con los brazos rectos sin flexionarlos mucho Para que no trabajen tanto los trapecios Hice 12 repeticiones ahí bien controladas Subiendo y bajando controladamente Ahí sí me metí un poquito de Un poco más de control en la subida y en la bajada Hice 12 repeticiones de este ejercicio Recuerda que tenemos que tener igual la espalda recta Sacamos pecho sentado Que aunque no crea sentado es más difícil que de pie Por eso lo hice de esta manera Tomando en cuenta también que venía de hacer el press plano Y aproveché la banca Y me senté y hice de inmediato estos dos ejercicios combinados 12 repeticiones de estas 12 repeticiones del ejercicio anterior Esta fue la segunda combinación Y pasamos a la tercera En esta tercera combinación Le metimos al pecho Pero ahora declinada por la parte de abajo Lo hicimos con mancuerna Y lo hicimos con una variante bien interesante ¿Qué fue lo que hice? Me tiré en la banca Ya saben Con la cabeza ahí para abajo Y vamos a hacer press Subiendo Pero vamos a girar las manos Cuando lleguemos arriba O mejor dicho Cuando vayamos en el aire Ellas empiezan a girar Hasta que las palmas de las manos Se consiguen de frente Una con otra Cuando lleguemos arriba Arriba del pecho En la parte de abajo ¿Ok? Recuerda que no se van a encontrar Encima de tu cabeza Porque estás trabajando la parte de abajo Se van a encontrar en esa área En la parte baja de tu pecho Pero como está inclinado Se siente como si estuviéramos arriba Pero que vayan realmente ahí En estas 12 repeticiones Que fueron continuas Pero controladas Y girando en cada repetición Los brazos O mejor dicho Las manos Para que se encuentren Y poder apretar con más intención Y con más intensidad El pecho 12 repeticiones De este ejercicio Bien, bien, bien controlado Y ahora pasamos de inmediato Al próximo Que hicimos elevaciones frontales Con barra Lo que hicimos fue agarrar La barra O con las manos Por encima de la barra Y empezamos aquí Desde el nivel de los muslos Bien controlado 12 repeticiones Si se fijan Cada movimiento No me moví Pero ni esto Simplemente subimos Hasta la mitad Y aguantamos Y bajamos lentamente Subimos hasta allá arriba Y bajamos lentamente Controlado Subiéndolo aproximadamente Hasta el nivel del hombro Con una pequeña flexión No es necesario tampoco Que lo hagan totalmente El brazo recto Puede tener una pequeña flexión Eso es válido Siempre y cuando me hagan El movimiento controlado Y no se me balanceen Entonces vamos a hacer 12 repeticiones De este ejercicio Cero balanceo Cero trampa Y de pie Y recuerden que ya venimos A hacer 12 repeticiones Del ejercicio anterior Que fue pecho 30 a 45 segundos de descanso Entre sets Recuerden que son combinados Porque es una biserie Esta es la segunda combinación Y pasamos a la tercera Antes de seguir con la próxima combinación Les recuerdo Que es sumamente importante La combinación Entre alimentación Y rutina No hacemos nada Si entrenamos fuerte Lo hacemos bien Pero comemos mal Y es por eso Que le hemos hecho Esta guía de alimentación Para los que quieren Aumentar masa muscular O quieren perder grasa Aquí abajo les dejo los links Para que pidan la que quieran Ok En esta cuarta Y última combinación Para matar esta rutina brutal Vamos a hacer Flies Apertura Con un peso moderado Porque vamos a hacer Algo bastante difícil Y complicado No se si lo han hecho Y aquí se lo explico de inmediato Tomamos la mancuerna Y desde arriba Con los brazos totalmente tirados Lo que vamos a hacer Es bajar Y abrir Como unas aperturas Que se hacen normalmente Pero vamos a aguantar 5 segundos Es lo que parece O van a parecer una eternidad Cuando lleguemos en este caso A la parte donde se abren Más completamente Se estira todo el pecho Y se siente horrible Cuando lleguen esos 5 segundos Después vas a llevarlos A la posición inicial Pero ya van a ver Como se siente el pecho Que ya se agota Y se cansa Eso es lo que realmente Vamos a hacer En cada repetición Son 12 repeticiones Pero haciendo eso Se los recapitulo Abrimos controladamente Cuando lleguemos a esa parte Más abierta de los brazos Por la parte de Ya donde nos pueden dar Los brazos más Ahí aguantamos 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Y volvemos a la posición inicial Y apretamos arriba Hacemos 12 repeticiones de esto Y que fue lo que hice Ya tenía la mancuerna preparada Porque vamos a combinarlo Como ya le había dicho Para la parte posterior del hombro Entonces lo que vamos a hacer Es tirarnos hacia adelante Vamos a hacer una especie De vuelo de pájaro Pero sentado en el banco Una elevación con un brazo Otra elevación con el otro brazo Y vas a hacer una con los dos Bien controlado Puedes hacer una pequeña flexión Del codo Pero tomando en cuenta De que tú mismo sientas Cuando llegues a la parte más alta Que tú apretes y sientas El posterior Que se tranca un poco Para que te asegures De que el trabajo Está llegando a la zona Que quieres trabajar Un brazo Una con la otra Una con las dos Y tomando en cuenta Que el movimiento Vas a quedarte ahí No te vas a levantar Cuando vayas a hacerlo Sino que te quedas pegado Allá abajo Hacemos 12 repeticiones De este ejercicio Y tomando en cuenta Que ya venimos Haciendo 12 repeticiones De las aperturas Esta es la última combinación Igual también son 4 sets 30 segundos Aproximadamente 45 segundos Y con eso Terminamos la rutina de hoy Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Gintops Y arroba Emilio Board Que por allá Pueden escribirme Lo que ustedes quieran Cualquier cosita Por allá se me hace más fácil Comunicarme con ustedes Bueno mi gente Ya saben como es la cosa Recuerden suscribirse A nuestro canal en Youtube Dándole al botón rojo Que consiga aquí abajo Dale like La manito Si te gusta Y la campanita Que esa es la que te envía El mensaje Hay video nuevo En el canal de Gintops Así que bueno Este humilde servidor Es Emilio Board Somos Gintops Somos una familia señores Así que llévatelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina